Se acabó ser buena onda, se acabó jugar a este juego en auto, se acabó pasárselo bien, se acabó simplemente subonear, tirar para adelante como un mono, se acabó todo esto. Han llegado los eventos de las boss fight y son jodidos, o sea, solo conozco a una persona que se ha pasado el nivel 3, ya sabéis que estamos haciendo directos todos los días en Twitch, como siempre, enlace en la descripción, e insisto, mejor dicho, hay que hablar bien, hay que hablar con propiedad, es complicado, es bastante complicado, hay que empezar a tener en cuenta las mecánicas de los personajes, a no ser que hayas tenido tanta suerte como para tener las unidades específicas que facilitan bastante lo que es el pasarte de este evento. Hay ciertas unidades que están muy bien, en particular yo tengo una de ellas, y aparte una de las otras sería el personaje que acaba de salir en el banner, que sería Lentao. Lentao para este evento me parece una barbaridad, me parece increíble, y es que según los consejos de Manta, y es básicamente lo que os voy a comentar en el vídeo de hoy, tenemos que utilizar personajes que peguen multi-hits, y para ello, pues bueno, tenemos que leer un poquito y tenemos que tener en cuenta las mecánicas de nuestros propios personajes. Aparte de esto, también como recomendación importante, no le deis al auto, es decir, no vayáis aquí, elijáis el botón este que es maravilloso y te diga ok, porque supuestamente esto te pone el mejor equipo posible que tengas tú para este evento. Una mierda, de hecho lo peor de todo, ya no es que te ponga el mejor equipo o el peor equipo, es que luego las cartas te la pone de una forma totalmente aleatoria que no tiene ningún tipo de sentido. Muy importante el tema de las cartas, muy, muy, muy importante el tema de las cartas, porque hay algunas cartas que te dan estadísticas bastante decentes, y hay algunas cartas que te dan pasivas bastante decentes, y hay otras que te dan otras pasivas que no sirven para absolutamente nada. Por ejemplo, yo qué sé, 20% de resistencia a las quemaduras, este evento no pone quemaduras, ¿para qué voy con resistencia a las quemaduras? Ah, pues no lo sé. Todo ese tipo de cosas las iremos aprendiendo poco a poco, ya sabéis que a día de hoy sigo traduciendo, sigo haciendo cositas, sigo aprendiendo, pero obviamente este es mi mejor aliado, Google Lens. Ya sabéis que ahora mismo estoy en el emulador, para que lo veáis, no es el teléfono móvil, buenas tardes, estoy con la cámara. ¿Por qué estoy con Google Lens? ¿Por qué? Porque os quiero enseñar cómo traduzco yo las cosas. El emulador, el propio BlueStacks, viene con un traductor incorporado, pero me parece una mierda. O sea, me parece una mierda, no, es una mierda. Con lo cual, yo lo que hago es utilizar Google Lens, que me permite, pues bueno, traducir de una forma más fiable. Así que lo primero que os voy a enseñar es los consejos de Manta. Como estáis viendo por aquí, de hecho os voy a aparecer justo ahora mismo el teléfono por pantalla. Como estáis viendo por aquí, voy a clicar en los consejos de Manta para que veáis que aparece un pequeño texto. Pues bien, este pequeño texto nos va a decir lo siguiente, si es que al juego le da por cargar correcto. Esta vez parece que las quemaduras de veneno no son válidas, además de la parálisis del sueño. Ten cuidado con los contraataques y trata de capturarlo con ataques continuos. Esto es importante. Aquí no nos habla de la guardia, porque en la primera fase del evento, a priori, el enemigo no debería tener guardia. Sin embargo, a partir del... Ah, no, bueno, sí, de hecho sí, en la primera fase de la guardia. En la fase número uno, que estaba en la fase número dos ya. Pero bueno, parece que las desventajas y la parálisis del sueño no tienen ningún efecto. Es decir, no podemos bajar de esas estadísticas y no podemos meterle ese efecto de estado alterado. Casi no se hace daño hasta que golpeas cierta cantidad de veces, dado que tiene un efecto de guardia. Con lo cual, nos recomiendan que desafiemos al enemigo atacando con algún aliado que tenga un movimiento de ataque continuo. Lo que voy a hacer va a ser moverme, para que lo podáis ver, para que veáis que lo que estoy diciendo es básicamente lo que pone por ahí. Pues ahora continuaremos a la fase número dos, que aparte de este efecto, nos da otro pequeño consejo más. Y es que según la fase número dos, aparte de todo lo anterior, además de la parálisis del sueño, los efectos de veneno y de quemaduras tampoco van a ser efectivos. Teniendo en cuenta lo anterior, pues obviamente es algo que tenemos que añadir a nuestra estrategia. Y finalmente, en la stage número tres, añadirían un último efecto que no va a funcionar contra el padre de yo, que es este que estáis viendo por aquí, y es que ahora congelar ya no es efectivo. Utilicemos la estrategia que hemos seguido hasta el momento e intentemos acabar con él de la misma forma. Pues bien, una vez teniendo en cuenta esto, una vez teniendo en cuenta que yo no soy capaz de pasarme este evento en la fase número tres, vamos a hacer una guía de la fase número dos. Personajes muy decentes para este evento. Ana, la Ana azul del tutorial es increíble. La Ana azul del tutorial es uno de los mejores personajes del juego. Tamao, muy buena. Muy pero que muy buena. Ya sabéis que Tamao es un support bastante decente, capaz de eliminar efectos de estado de tus personajes o cambios de estadísticas. También, pues bueno, pega bastante bien. Aparte golpea con varios hits. Y algunos personajes del atributo azul. En particular, sobre todo, Lentau. Yo, este es el equipo que voy a llevar. Este es el equipo con el que me lo he pasado. Hay veces que me lo paso, hay veces que no. Es lo que hay. No puedo controlarlo. También depende un poquito del RNG. Pero oye, buen detalle el hecho de que en este juego, y esto me parece increíble, si no te pasas el evento, no consumes la estamina. Entonces, pues bueno, puedes intentarlo hasta que lo consigas. Así que bueno, vamos al lío. Pero obviamente no podemos jugar en auto, porque este evento yo por lo menos no soy capaz de hacerlo en auto. En la dificultad anterior sí, pero en esta no. Aunque conozco a gente que sí. De hecho, una de las personas que hay en el chat me dijo que se lo había pasado en auto. Me mencionó que lo había conseguido en... De hecho, madre mía, la cantidad de... Te baja el ataque 99 turnos. Pero ¿cómo puedes estar tan borracho? Eso me lo puedo quitar, supuestamente, ¿no? Pero bueno, lo dicho. De hecho, la persona que me dijo que se lo había pasado, me dijo que se lo había pasado con personajes full verdes, que encima son el atributo débil a este evento, ¿no? Pero claro, si tienes a todos los personajes 5 estrellas, yo creo que incluso te puede sudar un poco el hecho de la desventaja de atributo. Pero bueno, sin más, vamos al lío. Vamos a jugar un poco de forma estratégica, con lo cual vamos a intentar quitarle esa guardia tan molesta que dura 10 turnos nada más empezar el combate. Importante, cada X turnos se la va a ir poniendo. Entonces hay que estar atentos para no gastar nuestro maná, no gastar muchas habilidades cuando se ponga la guardia, porque obviamente vamos a perder muchísimo de nuestro daño. Importante también, si tuviésemos a Len con las 3 habilidades, esta habilidad es increíble, la que mete el... Bueno, no le podemos meter el sangrado a priori, no lo he podido probar, pero no le podemos meter el sangrado, pero sí que pega multihit, y de hecho, si no recuerdo mal, pega como 4 hits, entonces viene muy bien, porque en un solo turno le podríamos quitar todos los hits de la guardia. Actualmente, tal y como está mi equipo, no puedo. Pero bueno, es lo que hay. Vamos al lío, vamos a enfrentarnos a mi kusija, mi sijija, mi carija. Le vamos a tirar todas las cartas estas que tengan... De hecho, esto me lo quiero quitar. Esto me lo quiero quitar. Vamos a tirar esto y vamos a quitarnos el de bufo. Supuestamente nos lo deberíamos poder quitar. Pues no, no lo deberíamos quitar. Pues parece ser que ese tipo de efecto de estado, o bajón de estadísticas, no te lo quito. Porque me baje el ataque a Tamao me molesta bastante, la verdad. En fin, vamos al lío. Curamos un poco a Len. Aquí hay que tener mucho cuidado, y los combates son bastante más estratégicos de lo que podría caber en un principio. Y yo creo que podríamos perfectamente curar a Len. La guardia le sigue durando aún 5 golpes. Supongo que se la tengo que quitar en este turno. Vamos a quitársela. Vamos a rezar, porque en este turno no nos muramos, ¿vale? Vamos a chetarnos fuerte con Len. Vamos a bufarnos. Ahí nos bufamos el hit rey. Aquí ya le hemos quitado la guardia con este último hit. Y aguantamos. Vale, peligroso. Bastante peligroso. Podemos morirnos sin llegar a pegar con Kana. Con Kana. El hecho de que me esté haciendo focus a Kana me preocupa bastante. De hecho, muchas veces lo hace, pero es que mirad, la curación es ínfima. Pero bueno, ya veis que bien utilizado ya cuando no tenga la guardia, la ulti de uno de nuestros personajes puede hacer auténticos destrozos. De hecho, creo que ahora tenemos la de Tamao. Así que sin más, vamos a bufarnos. No, no vamos a bufarnos. Vamos a pegar. Vamos a, insisto, aprovechar que no tiene la guardia puesta. Y vamos a intentar hacerle la máxima cantidad de daño en estos dos ultimates. De hecho, creo que incluso me lo puedo pasar en tres estrellas en este try. Vamos a ver. Pues nos pasamos en tres estrellas en este try. Mira, lo hemos jugado muy bien. Me gusta mucho, de verdad. Estoy disfrutando muchísimo del juego, cada vez aprendiendo más y cada vez entendiendo más las mecánicas del juego. Siendo un juego muy estratégico. Muy, muy, muy estratégico. También, insisto, depende del RNG. Vamos a depender mucho de la suerte que tengamos de que el rival decida golpear a un personaje o a otro. Pero también, importante, al no tener esa putada de que al enfrentarte a un evento, si pierdes, pierdes la stamina, pues no pasa nada. Si perdemos, lo volvemos a intentar y ya está. Así que, sin más, veis que nivel 2, sentenciado, muy sencillito. Obviamente, intentar tirar las ultis después de haberle roto la guardia. Eso es lo más importante. Y luego, el nivel 3, pues yo lo veo totalmente imposible. La estrategia sería exactamente la misma. Pero ya, obviamente, va a pegar muchísimo más y tiene muchísima más vida. Con lo cual, pues bueno, de momento lo veo totalmente imposible. Aquí en la tienda podemos conseguir dupes de los nuevos personajes o fragmentos de dupes de los nuevos personajes. Lo cual está bastante bien. También ítems para subirles las ultis. Así como muchos otros ítems para subir ultimates y también ítems para subir las ultis de cualquiera de los personajes del juego. Creo que están absolutamente todos. Así que, genial. A darle caña, gente. El evento está muy bien. El evento es challenging. Sobre todo si no tienes las unidades indicadas. Yo no puedo quejarme porque al tener a Kana voy bastante bien. Pero ya veis que tiene su gracia, tiene su aquel, tiene su complicación. Y de verdad que me lo estoy pasando muy, pero que muy bien con este jueguito. Es realmente increíble. Espero que los eventos continúen de esta manera. Espero que cada vez sea más divertido. Que estoy seguro que sí. Así que nada más. Me voy a despedir por aquí. Espero que te haya gustado muchísimo el vídeo. Espero que te haya servido. Si ha sido así, no dudes en darle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido diario de Shaman King, Fumari Chronicles. Y nada más. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.